los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos que tienen el objetivo principal de ofrecerte educación financiera y en esencia permitirnos construir las habilidades el tipo de conocimiento y los hábitos que nos lleven por el sendero de lograr la libertad económica este vídeo que verás a continuación se me hace interesantísimo porque se basa en la experiencia que yo tuve al conocer a mis clientes más ricos durante mi época de operador bursátil pero también está basado en mi propia experiencia y se trata de las características vamos a ver cuáles son las verdaderas características de los ricos pero también observaremos cuáles son las características es decir cuáles son los hábitos de aquellas personas que en este preciso instante están recorriendo el camino hacia la construcción de riqueza así que quédate hasta el final porque este es un vídeo de uso práctico pero además las conclusiones serán fantásticas antes de comenzar quiero recordarte que el próximo 4 de diciembre tendremos nuestro seminario en vivo y online con los secretos que desde mi punto de vista pueden permitir a cualquier ser humano multiplicar la cantidad de dinero que podrán ganar durante el año 2020 lo que aprenderán durante este seminario que podrás realizar en vivo y online lo que podrás aprender en términos prácticos es cómo convertir tu actual ingreso anual en un ingreso mensual si quieres conocer todos los detalles te invito a revisar el link que dejaré justo debajo de este vídeo pero ahora sí comencemos con las características de los ricos y por favor presta mucha atención a cada una de ellas y la primera característica de los ricos y esta característica se repite en todas las personas ricas que he tenido la oportunidad de conocer y afortunadamente he conocido a cientos de ellas la primera característica es que se levantan temprano y aquí yo quiero ser supremamente claro es imposible construir riqueza en horarios de oficina en esencia lo que les permite a las personas ricas pero también a las personas que están construyendo su propia riqueza lo que les permite levantarse temprano es realizar el trabajo extra que tienen que hacer pero también realizarlo en un momento del día donde no tienen interferencias donde probablemente nadie los está interrumpiendo y por lo tanto es un momento del día durante el cual pueden pensar durante el cual pueden ser muy creativos y durante el cual pueden utilizar de manera intensiva la imaginación la capacidad de pensar la capacidad para ser creativos y la capacidad para utilizar la imaginación son esenciales para construir riqueza entonces la primera característica es levantarse temprano y estoy hablando de las 4 de la mañana de las 5 de la mañana y como mínimo de las 6 de la mañana si tú te levantas a las 7 de la mañana pues déjame decirte que ya te estás levantando tarde o te estás levantando a la hora a la que todo el mundo se levanta la segunda característica es que invierten su dinero y aquí quiero hacer referencia tanto a las personas ricas que tienen mucho dinero para invertir como a las personas que tienen un bajo ingreso y que tienen poco dinero para invertir aquí la clave es invertir y aquí la clave es qué tan productivo eres al momento de invertir por supuesto que cuando somos ricos lo que tenemos que hacer es desarrollar habilidades para invertir el dinero es decir debemos desarrollar aquella habilidad que nos permitirá hacer que el dinero trabaje más duro que nosotros cuando ya somos ricos seguramente ya tenemos un negocio y ese negocio genera flujos de efectivo excesos de efectivo pues bien la clave será que aprendamos a invertir estos excesos de efectivo y de esta forma el dinero se comenzará a multiplicar por fuera de nuestro negocio y de esta forma le estaremos agregando más paticas a nuestra mesa de libertad financiera pero tenemos también la otra parte y es cuando apenas estamos comenzando un momento en el cual seguramente tenemos todavía bajos ingresos en esa situación la inversión más importante es la que haces en tu cabeza la inversión más importante es la que realizas en tu educación la inversión más importante es la que realizas en tu entrenamiento ¿por qué esto es importante al comienzo? la cantidad de dinero que poseemos es muy poca seguramente el flujo de dinero también es muy poco y seguramente los excesos de efectivo tienden a cero en esta situación lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar las habilidades para comenzar a aumentar el flujo de efectivo que comenzamos a percibir necesitamos por lo tanto educación financiera necesitamos entrenamiento en temas de negocios necesitamos desarrollar olfato de emprendedor y necesitamos desarrollar todas aquellas habilidades humanas que nos permitirán ir hacia ese camino de convertirnos en personas idóneas para hacer negocios y en personas idóneas para invertir sea cual sea el momento de tu vida en el cual te encuentres debes invertir tu dinero sea poco o sea mucho pero aquí la clave será que lo pongas como una prioridad en tu vida lógico que si no es una prioridad en tu vida estará muy por detrás del ocio, del entretenimiento, de la televisión y de todos estos gastos hormiga que no multiplican el dinero sino que por el contrario no se empobrecen entonces aquí ya tendríamos un tema de prioridades la tercera característica de los ricos es que no se conforman con ser una persona común y corriente las personas ricas pero también las personas que están construyendo su propia riqueza ya entienden y comprenden cuánto dinero se ganan las personas comunes y corrientes cuál es el tipo de trabajo que realizan cuáles son sus hábitos cuál es su estilo de vida cuál es la calidad de vida que les ofrecen a sus familias cuál es el tipo de circunstancias que constantemente tienen que enfrentar y a las cuales se acostumbran y cuando lo ven y cuando son conscientes acerca de cómo viven las personas comunes y corrientes pues definitivamente tienen muy claro que no quieren ser comunes y corrientes ellos entienden que para tener ingresos extraordinarios debes convertirte en alguien extraordinario ellos comprenden claramente que para ganar un millón de dólares primero tienen que pensar tienen que hablar tienen que actuar y tienen que sentir como alguien de un millón de dólares ellos saben que para ganar un millón de dólares primero tienen que elaborar productos y servicios que entreguen un valor superior a un millón de dólares y por lo tanto eso los pone en la cúspide de la sociedad incluso cuando todavía no se han ganado el dinero aquí la clave es que ellos se quieren salir del montón y por lo tanto tienen que ir a contracorriente la cuarta característica de los ricos y de las personas que están construyendo su riqueza es que tienen distintas fuentes de ingreso y podría ser que ya tengas tu propio negocio o podría ser que ya te dediques a las inversiones o podría ser que todavía sigas siendo un empleado aquí la clave es que no dependas de una sola fuente de ingresos porque tanto este único negocio como el tema de las inversiones como tu empleo cualquiera de estas tres alternativas en algún momento por situaciones de coyuntura de la industria por situaciones de coyuntura de tu país por situaciones de cambio tecnológico etcétera en algún momento tu negocio tu emprendimiento o incluso porque metes la pata en las inversiones o porque dejas de ser alguien importante o valioso dentro de la compañía por cualquiera de estas situaciones esto puede desaparecer y por lo tanto esta única fuente de ingresos puede desaparecer la clave para ser rico pero mejor aún la clave para ser rico toda la vida es diversificar la fuente de ingresos si tienes un negocio tus excesos de efectivo los deberías invertir en otro negocio o los deberías invertir en la bolsa o los deberías invertir en aquello en lo cual tu también puedas ser productivo debemos irle poniendo distintas fuentes de ingreso a nuestra mesa de la libertad financiera y esto es clave no solamente para ser ricos ahora sino para ser ricos siempre y la quinta característica de los ricos es que se fijan planes y además se marcan objetivos quien falla en planear está planificando para fallar los ricos tienen un plan y el tema de ponerse un plan es que lo ponen por escrito le ponen fechas pero además se marcan pasos intermedios y a estos pasos intermedios les llamamos objetivos cuando un avión parte de Nueva York para ir a Londres estén completamente seguros que el piloto tiene un plan de vuelo cuando quieres ir en auto desde Barcelona hasta Madrid tú tienes que saber por dónde irás cuáles autopistas tomarás cuáles son las rutas que más te convienen ya sea para llegar más rápido ya sea para evitar peajes o ya sea para una combinación de ambos factores el hecho es que para ir del punto A hasta el punto B siempre, siempre, siempre necesitas un plan y esto aplica para construir riqueza la sexta característica de los ricos es que no tienen deudas a altos intereses lógico, cuando tú tienes educación financiera sí que puedes apalancarte financieramente es decir, tomar deuda para hacer negocios pero la única forma viable de operar de esta manera es cuando tú tienes un conocimiento profundo tienes resultados y tienes experiencia acerca de aquello que vas a emprender o acerca de aquel negocio que vas a ejecutar nunca deberías tomar deuda para hacer algo que nunca has hecho porque allí los riesgos serán máximos perderás el negocio pero además te quedarás con la deuda pero además déjame plantearlo de la siguiente manera el interés compuesto es una de las grandes fuerzas de la naturaleza pero aquí tenemos que ser claros con lo siguiente quien paga el interés compuesto se queda pobre quien no tiene el interés compuesto se vuelve rico y esta es la gran diferencia en una economía de libre mercado entre la riqueza y la pobreza si tú tienes muchas deudas pues tú estás pagando el interés compuesto y por lo tanto serás un esclavo el resto de tu vida y te quedarás pobre por el contrario si a ti te pagan interés compuesto ya sea porque prestas dinero ya sea porque inviertes en negocios ya sea porque recibes dividendos etcétera si a ti te pagan interés compuesto estás en el camino de construir fortuna o estás en el camino de amplificar tu fortuna la séptima característica de los ricos es que no se limitan a ellos mismos y piensan en grande piensa en lo siguiente los ricos se apalancan los ricos se ponen en piloto automático los ricos se apoyan en personas que son más inteligentes que ellos los ricos se apoyan en personas se apoyan en máquinas se apoyan en la tecnología y se apoyan en el capital los ricos saben que no podrían conseguir sus objetivos luchando cuerpo a cuerpo con la economía ellos saben que se tienen que apalancar es decir se tienen que apalancar con el conocimiento que ellos no tienen pero que otras personas sí tienen míralo de la siguiente manera tú tienes solamente 24 horas para hacer lo que quieres hacer pero cuando tú contratas a alguien estás contratando 10, 8 o 12 horas de ese alguien cuando contratas a dos personas estás contratando 20 o 30 horas de esas dos personas cuando contratas tres personas lo mismo, cuatro personas, etcétera también cuando compras una máquina esa máquina puede hacer el trabajo de 20 personas o cuando te apoyas en la tecnología o cuando te apoyas en las redes sociales el hecho es que para convertirte en empresario te tendrás que apalancar pero para apalancarte tienes que desarrollar mentalidad empresarial y esta característica es clave y la octava característica que tienen los ricos y aquellas personas que están construyendo fortuna pero no es la característica de menor importancia es la siguiente ellos únicamente comparten su tiempo con gente positiva y exitosa y aquí nosotros deberíamos ser radicales solamente tenemos una vida para cumplir nuestros sueños y nuestras metas y además nuestro tiempo es limitado es decir solamente tenemos 24 horas de las cuales seguramente una parte lo utilizamos para dormir otra parte lo utilizamos para compartirlo con nuestra familia y otra parte seguramente lo utilizamos en nuestro empleo un empleo que esperaría sea temporal mientras cumples tus metas más importantes el hecho es que esta pequeña parte del tiempo que tiene que ser muy productiva y que tienes que utilizarla para crecer para expandirte para ser mejor para subir tus estándares para saber más para comprender más para tener una mejor actitud para tener un pensamiento más constructivo para ampliar tus horizontes para ampliar tu mente para tener un pensamiento de 180 grados esta pequeña fracción de tiempo harías muy mal si la compartes con personas tóxicas harías muy mal si la compartes con gente negativa harías muy mal si la compartes con malos ejemplos harías muy mal si lo compartes con personas que no van para ninguna parte harías muy mal si lo compartes con personas con mentalidad de pobreza esta fracción de tiempo la tienes que compartir con personas constructivas positivas con personas que son emprendedoras con personas que están construyendo con personas que están aprendiendo con personas que están siguiendo el camino hacia la libertad financiera con personas que te convertirán a ti en un mejor ser humano muy bien espero que estas ocho características de los ricos sean de valía para ti tanto como lo fueron para mí créeme que cada una de ellas yo las aplico desde que comencé yo las comencé a aplicar desde que era un simple empleado de salario mínimo y hacerlo de esta forma tener estos hábitos desarrollar estas habilidades fue lo único que me permitió construir mi propia fortuna antes de despedirme quiero recordar que tenemos seminario mentes millonarias el próximo 9 de noviembre en Ciudad de México las inscripciones siguen abiertas no te la pierdas será fantástico tendremos la oportunidad de conocernos y por supuesto tendrás la oportunidad de aprender de mi propia experiencia nos vemos entonces en Ciudad de México encontrarás un link con los detalles debajo de este video como siempre si este video te aporta valor si has aprendido algo interesante para tu vida déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube Facebook Instagram o Twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides hacer dos cosas la primera de ellas suscribirte a él la segunda haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales con la economía o con los negocios del cual te gustaría que habláramos por favor escríbelo déjalo debajo en los comentarios leo todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis si quieres aprender cómo invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este video y también en los comentarios me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto gracias